Vamos a establecer reglas, porque yo creo que sin reglas el reto no saldría. Mira, es este, survival day hard, o sea, es difícil, eh, no, 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 es fácil, eh, no, 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 difícil, difícil. Ok, el plan ahorita sería ponerles, digo, el hielo y enfrente poner las plantorchas que queramos, ese es el reto como tal. Y solo podemos usar de ataque, de ataque, o sea, de plantas de ataque, a esas dos, y ya. Ah, las reglas, ok, vamos a establecer reglas para este reto. Primero, no puedo poner las agilizantes de hielo sin antes poner una plantorcha enfrente, o sea, no puedo hacer que los zombies congelen. Eso no puedo hacer, si un zombie me llega a comer una plantorcha, bueno, está bien que lo congele, ahí sí, pero únicamente si me come la plantorcha, no antes ni después, ¿no? Y sí puedo usar patatas, puedo usar bombas y lo demás, que no sea una planta de ataque. Tijuana, igual intento de Sinaloa y San Diego 2. ¿Cómo? ¿Intento de Sinaloa? Aquí también está feo, eh, no sé si es como Sinaloa, pero aquí también. Bien, mi estrategia ahorita es full girasol, tener un montón de dinero, porque obviamente está muy caro, o sea, por ejemplo, una Peas Shooter te sale en 350. No mames, 40 a una Peas Shooter. No mames, qué chingado. Ok, tengo dos Peas Shooters, nada mal, nada mal, tengo dos Peas Shooters. Aquí hay un caracono, le voy a tratar de poner la doble plantorcha, porque la doble plantorcha, aunque no piensen, se quita bastante un guisante de fuego a un guisante normal, eh. Aunque creo que me la va a comer, así que mejor lo mato. No mames, neta me la comió, wey. ¿Cómo puede ser posible esto? Ponemos eso para que se mueren. Y aquí voy a poner mis segundas, dime que lo mato. No manches, acá abajo me llegaron dos. Acá abajo también mataron, wey, qué pido. Están haciendo puro camote. Les llegó a poner la doble hilera de fuego ya, porque ya la doble hilera sí hace más daño, mucho más daño. Por ejemplo, aquí creo que me va a matar. Así que voy a hacer que se muera este vato. Y pues voy a ponerle doble guisante arriba. Doble guisante. Pues voy a sacrificar a un girasolcito, ni pedo. Bien sacrificado el pobre. No puede ser posible, wey. Se la comió a velocidades cósmicas. Ocupo más solis, ocupo más solis. Y aquí ocupo un fuego. Ocupo un fuego ya. Ahí está el fuego. Ok. Y va bien. Abajo le voy a poner otra potatomine. Mientras voy ahorrando aquí arriba. Al caracono duran 200 años en matarlo, pero ya con el fuego la van a matar mucho más rápido. La patata es clave, eh. La patata es clave. Le voy a poner una cebolla aquí para que vayan allá arriba. Aquí voy a poner el doble fuego ya por primera vez en la vida. Ok, viene la segunda oleada. Por lo menos un hielito ahí en medio. Por lo menos un hielito. Dame un hielito. Nomás nos falta un sol para el hielito. Ahí está. Tenemos un primer hielito. El primer hielito. Yo creo que ya con dos hielitos estaría funcable. Mira, voy a poner un fuego, es más. Ahí están comiéndose la patata. Velocidades cósmicas, man. Me alcanza para el segundo hielo. Me alcanza para el segundo hielo. Sí, ok. Ya tengo full doble hilera de hielo. Ok, mira. Ahí va la primera ronda. Sobrevivo esta ronda y termina la predict. Hay un pogo. Pero el pogo no brinca las patatas grandes. Entonces eso va a estar muy bien. Pero miren, por ahora no vamos mal, eh. Voy a ir a poner un poquito de patatas. Porque si me las andan matando ahí, la neta. Y también ya trataré de poner el doble fuego en todas partes, ¿no? Aquí voy a poner triple, ya que son donde hay más cosas. Y me comieron, les digo, me comieron a mi maldito imán. Qué sad, bro. Muy sad. Ando bien sad, boy. Triple, triple, triple P-Shooter. La triple P-Shooter viene primera oleada. Espero no esté muy fuerte. Lo malo es que si viene un pogo, me va a matar el pogo. Si viene un pogo por acá arriba, ¿no? Ah, pero el... Oh, el imán quita los pogos, bro. Eso es clave, eso es clave, 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 ¿eh? Que una cherry me conviene duro, ¿eh? Pero duro, duro. Oh, fuck you, man. Fuck you, bro. Me están... Espérate. Oye, espérate, máster. Ven, sí. Así no era el plan. Aquí le voy a poner protección contra proyectiles a esta cosa. Y no vamos mal, no vamos mal. Mira, aquí otra vez otra... Otra cherry vendría clave, ¿eh? ¡No, el pogo! ¡Mierdipogo! Dime que lo matan, dime que lo matan, dime que lo matan. Ay, lo mataron, güey. Gracias. Es que el que me da problemas es el brincador. Ok, ok, ok. Cherry, 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 cherry. Dame un cherry, dame un cherry, dame un cherry. ¡Vamos a ir! Esa cherry estrozadora de anos. Ok, 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 ok. No está tan difícil aún. Viene el pogo. El pogo creo que lo matan igual. Sí, el pogo lo matan, el pogo lo matan. Abajo es donde estamos sufriendo un poco, ¿eh? Esa calabaza no sé cuánto dure la de abajo. ¡Madres! No vi que... Ah, en medio estábamos sufriendo, güey. ¡Madres! ¡Man! Ando valiendo pura madre. Viene la oleada apenas. Viene la oleada. Me tuve que gastar la cherry. Bueno, con que aguantemos la oleada. Con que aguantemos la oleada. Neta, ya con eso. Ya con eso la armamos. ¿Qué problemón tenemos aquí, güey? ¿Qué problemón tenemos, amigos, eh? Viene un gigante, cabrón. ¿Cómo va a venir un gigante, vato? No digas eso. Cinco minutos después. Esto es imposible, güey. Esto es imposible. A ver, amigos, ya perdimos, ya perdimos, ya perdimos. Es imposible. Tengo que resistir el nivel. Perdonen a todos los que votaron que sí. Nada, es... O sea, no se puede por el momento. Como la alineación que tenemos. Es imposible. Así que tendré que morirme en esto. Dos horas después. A ver, aquí las reglas cambian un poco. Y tenemos que poner a los de atrás. Porque, pues, ni modo que qué, ¿no? Entonces, la regla cambia solo por el juego. Porque nos pusieron mineros. Entonces, a fuerza. No podemos hacer otra cosa. Ni modo que qué, ¿no? Los virasoles ya los revivimos. Ay, cabrón, bro. Los virasoles ya los repusimos. Ya los repusimos. Miren, la primera oleada. Creo que me va a venir un gigante en esta oleada. Si no estoy mal. Me va a venir un zombie stain. Así que, a ver qué pedo. A ver si viene por el primer zombie stain de la partida. Bien, los dos primeros mineros. ¡Ah, los mineros los quita el imán! ¡Ah, no sabía ese pedo! Entonces, no ocupábamos el de doble. Pero bueno. Fino, señores. Fino. Vamos bien, vamos bien, amigos. Se puede ganar este pedo. Se puede ganar este pedo. Viene oleada, hermanos. No se me ha cargado el chile aún. Ahí viene el gigante. Ahí viene el gigante. No pasa nada. Que no cumbe el pánico. Que no cumbe el pánico. Vamos a frenarlo un poquito. Vamos a frenar un poquito ese gigante. Vienen dos gigantes. No, bueno. No, bueno. No, bueno. No, bueno. Ok. Primer ataque. Lanzamos chile. Se murió. Ah, lo matamos mal, de hecho, a ese gato. Se murieron los gigantes. Nice. Nomás que me rompieron. Me dieron en la madre un poco. Me dieron en la madre. No te voy a mentir. ¡No! Quería poner las dos calabazos. Se ganaron las cuatro oleadas. ¿Vieron la última oleada? Puede ser que lo logremos. Puede ser que logremos esta madre, bro. Puede ser. Puede ser. ¿Puede ser, pa? Pues a ver. A ver. Vamos. Última ronda, amigos. Última ronda, vato. Oh, my God. A ver si se logra este pedo. Última ronda. Va a estar ultra mega super tryhard. A ver qué pasa. A partir de ahora veremos la intensa batalla con música de Linkin Park de fondo. A partir de ahora veremos la intensa batalla con música de Linkin Park. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! Esta madre estaba dificilísima, bro. Esta cosa estaba dificilísima, bro. No puede ser que sí lo logramos, Megan. ¡Dios! 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 ¡No, gente! ¡Sí se pudo! Estaba otro pedo difícil. Estaba otro pedo difícil. En serio, ¿eh? En serio. En serio, otro pedo difícil. ¿Por qué no te consigues a una mujer, hijo de tu puta madre?